Vale, creo que ya tiene que salir. A ver si me sale. Ahora, pone que estaba iniciando. Ahora ya sé. Bueno, pues ahora voy a refrescar esto. Vale, ahora se supone que ya estamos en directo. Pues sí, aquí pone directo hace un momento. Vale, pues ahora veo tu pantalla, ¿puede ser? Sí, vamos, ahora mismo estoy en la pantalla ya de nuestra conferencia. Vale, pues... Claro, es que yo me veo, como me veo ralentizado, lo mejor es que no me vea. Voy a... porque como me vea me hago un lío. Venga, pues ya está, abro mi documento y así no me veo. Y de vez en cuando, vale, bueno, pues... Sí, por si es que vea alguien. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a los poetas de Hispanoamérica. Nos vamos a centrar en la literatura hispanoamericana. Y se considera dentro de esta literatura hispanoamericana a toda la literatura de los pueblos de habla hispana de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, que están escritas en lengua española. Esta literatura hispanoamericana se divide en cinco etapas. Tenemos entre ellas la primera etapa del siglo XVI al XVIII, que es donde se hace todo el colonialismo, la literatura colonialista. Y vamos a ver los poemas épicos con Alonso de Olcilla, Bernardo de Valbuena. Y también vamos a ver una obra muy importante de Sor Juan Inés de la Cruz, que se llama Inundación Castálida. Luego, de la segunda etapa, en principio no vamos a ver nada, pero se trata sobre todo de la etapa de la independencia, que va de los siglos XVIII a principios del XIX. Luego, en la tercera y cuarta etapa, desde principios del siglo XIX a finales del siglo XIX, surge la literatura gauchesca, que vamos a ver unos fragmentos de Martín Fierro. Y a partir de ahí, en esa cuarta etapa, vamos a empezar con el modernismo literario. Bueno, hasta principios del siglo XX, que vamos a pasar desde Rubén Darío hasta Alfonsina Storni. Bueno, esperemos que os guste y vamos a empezar con Alonso de Olcilla. Bueno, ahora llega mi turno. Os voy a explicar que los primeros escritos que se conservan o que se generaron a raíz de la literatura hispanoamericana están compuestos por crónicas que se llamaban las crónicas de Indias. En ellas eran como una especie de documentos o de informes en los que los que iban allí a descubrir el nuevo mundo, luego pasaban el testimonio al rey de España y a las posteriores generaciones. Pero eso era en prosa. La primera poesía, cuando empieza la poesía a aparecer, nos vamos a los inicios y como suele ser en la formación de las naciones, se trata de la poesía épica. Por ejemplo, en España, como poesía épica, tenemos el cantar de Mioci, en Inglaterra tienen Biguz. Bueno, pues ellos tienen la laucana. La laucana es una poesía épica que escribió Alonso de Ercilla, un español, que relata la primera fase de la conquista de Chile, particularmente la guerra de Arauco entre españoles y mapuches, o araucanos. ¿Vale? Entonces, esta es la primera figura importante. Aunque hay algunos otros escritores, también de poesía épica, el paradigma de poesía épica en la literatura hispanoamericana es, la referencia siempre es la araucana. El argumento incluye episodios históricos, como la captura y ejecución de Pedro de Valdivia, así como la historia de algunos caciques mapuches, como Lautaro, Fresia, bueno, y no voy a decir los nombres porque no son relevantes. Sin embargo, la trama guerrera hace demasiado uniforme el poema, como ya lamenta el propio Ercilla en el canto 20. Voy a recitar el canto 20, en el que Ercilla se lamenta del aspecto uniforme. Todo ha de ser batallas y asperezas, discordia, sangre, fuego, enemistades, odios, rencores, sañas y bravezas, desatino, furor, temeridades, rabias, iras, venganzas y fierezas, muertes, destrozos, riñas, crueldades, que al mismo Marte ya pondrían astío, agotando un caudal mayor que el mío. Es decir, puesto que el poema épico se refiere sobre todo a esa conquista de América por parte de los españoles, en realidad predomina la violencia, la sangre y el mismo Ercilla en su poema incluye esta especie de queja que todo es cruel y luego también hace referencia a Marte y Marte es el rey, el dios de la guerra. Entonces, todo es muy bélico y muy violento. Por considerarse el poema épico nacional, en Chile se le suele enseñar a los escolares en educación básica la siguiente estrofa de la obra. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y helicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida. Esto pertenece al canto primero de la araucana. Entonces, estamos viendo también los cintas que tienen de un nacionalismo, una identidad, en la que, como viene dicho, se les enseña a los escolares en su educación básica. A partir, bueno, ahora vamos a mencionar la parte primera del canto primero y luego veremos un poquito del segundo. Él en cada canto hace primero como una breve introducción en la que describe de lo que va a tratar este canto. Por ejemplo, en el primero comienza así. Yo voy a leer la descripción y luego Rubén va a pasar a leer la primera parte de este canto. Canto primero, el cual declara el asiento y descripción de la provincia de Chile y estado de Arauco, con las costumbres y modos de guerra que los naturales tienen. Y asimismo, trata en suma la entrada y conquista de los españoles que hicieron hasta que Arauco se comenzó a revelar. No las damas, amor, no gentileza, de caballeros cantos enamorados, ni las muestras, regalos, ni ternezas, de amores, afectos y cuidados, mas el valor, los hechos, las proezas, de aquellos españoles esforzados, que a la cerviz de Arauco no domaba, pusieron duroyugo por la espada. Cosas diré también harto notables de gente que a ningún rey obedecen, temerarias empresas memorables que celebrarse con razón merecen, dadas industrias, términos loables que más los españoles engrandecen, pues no es el vencedor más estimado de aquello que el vencido es reputado. Suplicoos, gran Felipe, que mirada está la voz, de vos sea recibida, que de todo favor necesitada, queda con darse a vos favorecida, en relación sin corromper, sacada de la verdad, cortada a su medida, no despreciéis el don, aunque tan pobre, para que autoridad mi verso cobre. Canto segundo. Vuelvo a leer la introducción. Pones en la discordia que entre los caciques de Arauco hubo siempre la elección del capitán general y el medio que se tomó por el consejo del cacique Colo-Colo, con la entrada que por engaño los bárbaros hicieron en la casa fuerte de Tacatucapel y la batalla que con los españoles tuvieron. Muchos hay en el mundo que han llegado a la engañosa alteza de esta vida. ¡Qué fortuna los ha siempre ayudado y dádoles la mano a la subida para después de haberlos levantado derribarlos con mísera caída! Cuando es mayor el golpe y sentimiento y menos el pensar que hay mudamiento. No entienden con la prosme peramonanza que el contento es principio de tristeza ni miran en la súbita mudanza del consumidor tiempo y su presteza. Mas con altiva y vana confianza quieren que en su fortuna haya firmeza la cual de su aspereza no olvidada revuelve con la vuelta acostumbrada. Con un revés de todo se desquita que no quiere que nadie se le atreva y mucho más que da siempre les quita no perdonando cosa vieja o nueva de crédito y de honor los necesita que en el fin de la vida está la prueba por el cual han de ser todos juzgados aunque lleven principios acertados. Bueno, pues con esta pequeña muestra de la poesía épica damos fin con ella pero en principio era para que tuvierais una idea general de cómo representa la lucha entre los caciques los españoles y un poco la revolución que van sufriendo las personas que se sienten pues oprimidas. Pasamos ahora a Bernardo de Valbuena. Bernardo de Valbuena nació en Valdepeñas en 1562 y bueno y murió en Puerto Rico en 1627 o sea vivió a caballo entre el siglo XVI y el XVII fue un eclesiástico y poeta español asentado en Nueva España y las Antillas Mayores y llegó a ser incluso obispo de Puerto Rico. Tiene muchas obras pero las más importantes son La grandeza mexicana y El Bernardo o Victoria de Roncesvalles. En cuanto a La grandeza mexicana vamos a leer unos unos fragmentos Va Comienza Rubén De la famosa México el asiento Oh tú heroica veldad saber profundo que por milagro puesta a los mortales en todo fuiste la última del inundo criada en los desiertos arenales sobre que el mar del sur resaca y quiebra nácar lustroso y perlas orientales do haciendo a tu valor notoria quiebra el tiempo fue tragando con su llama tu rico estambre y su preciosa hebra de un tronco ilustre generosa rama sujeto digno de que el mundo sea columna eterna a tu renombre y fama oye un rato señora a quien desea aficionarte a la ciudad más rica que el mundo goza en cuanto el sol rodea y si mi pluma a este furor se aplica y deja tu alabanza es que se siente corta a tal duelo a tal grandeza chica que habrá que alciques que sustente peso de ciclo y baste a la gran carga si tú no das la fuerza suficiente dejo tu gran nobleza que se alarga a nacer del infinito tan incierto que no es la escura antigüedad más larga de Tobar y Guzmán he hecho un injerto al Sandoval que hoy sirve de columna al gran peso del mundo y su concierto dejo dejo tu discreción con quien ninguna corrió parejas en el siglo nuestro siendo en grandezas mil y en saber una que aunque en otros sujetos lo que muestro aquí por sombras fueran resplandores de un nombre ilustre en el pincel más diestro en ti es lo menos que hay y los menores rayos de claridad con que hermoseas la tierra tu altivez y sus primores y así se queden para solo ideas no inmitables de nadie aquí ajustadas solo a ti porque sola en todo seas ahora en las regiones estrelladas las alas de tu altivo pensamiento anden cual siempre suelen remontadas o en más humilde y blando sentimiento de la fortuna culpa en el agravio de no ajustarse a su merecimiento o en mordaz del veneroso labio que a nadie también se atreva a mostrar de tu envidia su resabio doquiera que se hallare esta voz nueva en cielo en tierra en gusto o en disgusto a oírla un rato tu valor te mueva que si es en todo obedecerte justo esto es hacer con propiedad mi oficio y conformar el mío con tu gusto mandasme que te escriba algún indicio de que he llegado a esta ciudad famosa centro de perfección del mundo el quicio su asiento su grandeza populosa sus cosas raras su riqueza y trato su gente ilustre su labor pomposa al fin un perfectísimo retrato pides de la grandeza mexicana ahora cueste caro ahora barato con esto con esto finalizamos también la introducción a a Bernardo de barbuena os invitamos a que vosotros si tenéis curiosidad por conocer más de sus poemas pues que vais anotando los nombres y luego ampliéis porque es que a ver en una hora ver unos autores es simplemente dar como una pinceladita estas poesías no las hemos escogido especialmente porque nos gustarán muchísimo sino por mostrar un poco pues el lenguaje que utilizaba la estrofa y un poco el contexto histórico porque en realidad ellos están hablando de de una situación histórica muy concreta en el primero pues sobre esa lucha entre los caciques y la araucana y de la araucana y luego por otro lado ahora con el con el Bernardo pues nos está hablando de la grandeza mexicana de de la tierra que lo recibió y con la que él se se sintió bien y habla de su grandeza populosa de su riqueza de su trato de su gente ilustre entonces vemos a través de los ojos pues el México de aquel tiempo ahora vamos a pasar a su Juana Inés de la Cruz su nombre completo era Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz nació en 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 1648 y murió en 1695 y fue una religiosa jerónima y una escritora novohispana exponente del siglo de oro de la literatura en español esta escritora compuso gran variedad de obras incluso obras teatrales su comedia más célebre es Los empeños de una casa que en algunas de sus escenas recuerda la obra de Lope de Vega otra de sus conocidas obras teatrales es Amores más laberinto donde fue estimada por su creación de caracteres como Teseo bueno también hizo tres autos sacramentales que revelan el lado teológico de la obra sobre todo destaca su lírica que pertenece al barroco y aproximadamente suma la mitad de su producción poemas amorosos en los que la decepción es un recurso muy socorrido poemas de composiciones ocasionales en honor a los personajes de la época quiere decir esto que muchas de sus composiciones tanto teatrales como poéticas eran por encargo ella es al servicio de los virreyes y para fiestas nacimientos y muchos momentos muchos momentos especiales para la familia para el país le iban haciendo encargos vamos a ver de su obra Inundación Castálida es una obra escrita toda en verso contiene sonetos loas y mucha variedad tiene villancicos tiene mucha diversidad de tipos de estrofa normalmente hemos cogido un poco de cada ella también en algunos incluye una pequeña descripción por ejemplo he cogido el primer soneto que voy a que lo va a bueno esto lo va a explicar lo va a explicar Rubén normalmente aparte del título del tipo de estrofa luego en algunos pone una una explicación muy cortita de por qué lo ha escrito o el tema según pero en este caso si lo ha dicho Rubén vale pues el primer soneto dice así a la excelentísima señora condesa de paredes marquesa de la laguna enviándole estos papeles que su excelencia enlapidio y pudo recoger soror Juana de muchas manos en que estaban no menos divididos que escondidos como tesoro con otros que no ocupo en el tiempo buscarlos ni copiarlos esa es la explicación que da el soneto y ahora comenzamos con el soneto el hijo que la esclava ha concebido dice el derecho que le pertenece al legítimo dueño que obedece la esclava madre de quien es nacido el que retorna al campo agradecido o pimo fruto que obediente ofrece es del señor pues si fecundo crece se lo debe al cultivo recibido así lisa y divina estos borrones que hijos del alma son partos del pecho serán razón que a ti te restituyan y no lo impidan sus imperfecciones pues vienen a ser tuyos de derecho los conceptos de un alma que es tan tuya ama y señora mía besa los pies de vuestra excelencia su criada Juana Inés de la Cruz una vez finalizado el primer soneto de Sor Juana vamos a hacer un comentario sobre que ya vemos una diferencia con los otros dos poemas anteriores en cuanto este se aproxima más a los gustos que podemos tener ahora como lectores a continuación voy a leer el soneto que lleva por título o entradilla que fase de la suerte insinúa su aversión a los juicios y justifica su divertimento a musas comienza el soneto en perseguirme mundo que interesas en que te ofreco cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas si no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades ni riqueza que agrada cementida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades la siguiente es una décima y su entradilla dice así enviando una rosa a su excelencia esa que alegre y ufana de carmín fragante esmero del tiempo al ardor primero se encendió llama de grana preludio de la mañana del rosicler más ufano es primicia del verano lisi divina que en fe de que la debió a tu pie la sacrifica a tu mano a continuación otra décima a la mismísima a la misma excelentísima señora este concepto florido de vergel más oloroso que dejó al jardín glorioso por haberla producido esa que feliz ha unido a lo fragante lo bella doy a tu mano que en ella campará de más hermosa pues en tu boca se rosa cuando en tus ojos se estrella el siguiente es un soneto y su entradilla dice así un celoso refiere el común pesar que todos padecen y advierte a la causa el fin que puede tener la lucha de los afectos encontrados yo no dudo Lizarda que te quiero aunque sé que me tienes agraviado mas estoy tan amante y tan airado que afectos que distingo no prefiero de ver que odio y amor te tengo infiero que ninguno estar puede en sumo grado pues no le puede el odio haber ganado sin haberle perdido amor primero y si piensas que el alma que te quiso ha de estar siempre a tu afición ligada de tu satisfacción vana te aviso pues si el amor al odio ha dado entrada el que bajó de sumo a ser remiso de lo remiso pasará a ser nada también podemos observar que hace mucho utiliza las antítesis aquí habla entre el todo nada el odio el remiso y hace siempre como suele contraponer ideas encontradas también vemos que predomina el tema del amor que nos puede resultar un tanto llamativo que una religiosa escriba de esta manera al amor hay quien comenta hay teorías que dicen que tuvo un desengaño amoroso hay otras que dicen que en realidad lo que tenía era una relación secreta pero eso no está nada claro ella le escribe al abandono a la soledad al amor y al desamor y luego también por ejemplo en España tenemos un referente que es la poesía mística de San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús que ellos también hablan al amor pero claro es un amor diferente porque es el amor a Dios el éxtasis el estar en contacto con Dios y San Juan Inés de la Cruz aunque le escribe al amor le esquiva a un amor más humano por eso no le pone nombre Lizarda pero a lo mejor Lizarda es un nombre o un amor platónico no se conoce a continuación viene una décima en un anillo retrató a la señora condesa de Paredes dice por qué este retrato que ha hecho copiar mi cariño ufano es sobre escribir la mano lo que tiene dentro el pecho que como este bien estrecho a tan alta perfección brota afuera la ficción y en el índice la emplea para que con verdad sea índice del corazón con esto finalizamos la muestra de son los Juanes de la Cruz pero tiene muchísimas más obras como os he comentado antes también tiene una carta a Sorfilotea que fue de una crítica que le hicieron en forma de carta y ella lo contestó pues en forma de obra literaria y se llamaba carta a Sorfilotea y en ella pues se defendía de las críticas que había recibido ahora vamos a pasar a la literatura gauchesca seguro que vosotros todos habéis oído la palabra el gaucho pero a lo mejor no tenéis una idea muy clara de que era un gaucho pues vamos a entrar en lo que era la literatura gauchesca a ver qué personaje es el gaucho y vamos a hacer una introducción y luego vamos a recitar uno de los poemas más emblemáticos que es el Martín Fierro de José Hernández empezamos con la literatura gauchesca es un subgénero propio de la literatura norteamericana y latinoamericana que intenta recrear el lenguaje del gaucho y contar su manera de vivir se caracteriza principalmente por tener al gaucho como personaje esencial y transcurrir sus las acciones en espacios abiertos y no urbanizados el género gauchesco se considera inédito de la región americana sobre todo en América del Sur ya que representan los rangos de un modo de vivir sentir y pensar de un estrato de la sociedad que se ubica geográficamente en prácticamente toda la Argentina americana esta literatura representa descripciones de la vida campesina de sus costumbres de cómo vivían aquellas gentes no sé si recordaréis esa imagen que hemos visto tantas veces en la televisión del desierto de Argentina con un hombre en caballo alguna vez llevaba una guitarra el puñal y las boleadoras pues esa era su vida errante estaban al margen de la sociedad porque se consideraban que no eran ciudadanos que eran bueno poco más que bestias pero en un momento muy concreto de la historia de Argentina necesitaron luchar por la independencia se querían independizar de España y en Argentina vivían prácticamente pues los señoritos y los agricultores no había ningún tipo de ejército ni había nada que pudiera ser un elemento que les ayudara como nación a ser independientes de España entonces el gobierno pues lo reclutó a los gauchos y bueno gracias a ellos pues emprendió la guerra con los españoles hasta que consiguieron la independencia y a partir de ahí intentan recuperar la imagen idealizada del gaucho por su pureza y por su y por su amor a la patria pero en realidad tienen ahí esa doble vertiente en realidad los tratan mal los tratan como si fueran bueno como si fueran inferiores como seres inferiores poco más bestias y bueno entonces como quieren cuando les hace el favor de de colaborar activamente en esa guerra contra contra España intentar lavar un poco la imagen del gaucho a partir de ahí en algunas obras intentan idealizar esa figura por ello Martín Fierro es es una obra en la que nos narran en primera persona el narrador nos cuenta en verso su vida su vida la primera se llama la vida de de Martín Fierro y bueno nos cuenta pues su evolución como lo trataba mal la sociedad como se va a la frontera bueno como lo reclutan como se va del ejército vuelve a su casa y ya le han quitado la hacienda no tiene familia se va a la frontera con los indios porque piensa que va a estar mejor y luego a la vuelta cuando ya quieren demostrar que los gauchos son buenos y bueno son violentos pobrecitos porque se tienen que defender y quieren hacer un lavado de imagen pues entonces él evoluciona como personaje y en la vuelta ayuda a una india que la estaba atacando un indio bueno y entonces empieza a decir que no que los indios también son malos que prefiere irse a la sociedad en la que le estaba entonces aquí vamos a a ver como esta poesía los gauchos muchos de ellos cantaban y bueno pues entonces el comienzo de este poema empieza como si él cantara y empieza diciendo aquí me pongo a cantar al compadre la vigüela que el hombre que no desvela una pena extraordinaria como ave solitaria con el cantar se consuela es decir os voy a contarlo la historia de mi vida pues bueno para qué para consolarme ahora vamos a poner unos fragmentos del audio de Martín Fierro en la voz de Juan José Giraldes los podéis consultar cuando queráis en el Youtube porque está la grabación completa es un músico que le ha puesto voz al poema hay unas partes que son narradas y las otras las canta vamos a poner el trocito que el breve fragmento que he leído yo lo va a recitar Juan José Giraldes aparte lo va a explicar un poco más como una introducción de él mismo y luego pues vamos a ver otro un minuto y algo de de cómo de algunas ideas que refleja el el personaje Rubén si yo lo pongo ahora toca la presentación aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo depela una pena extraordinaria como lave solitaria con el cantar se consuela pido a los santos del cielo que ayuden mis pensamientos les pido en este momento que voy a cantar mi historia me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento vengan santos milagrosos vengan todos en mi ayuda que la lengua se me añuda y se me turba la vista pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquirida no la quieren sustentar parece que sin largar se cansaron en partida mas ande otros criollos pasa Martín Fierro ha de pasar nada lo hace recular ni las fantasmas lo espantan y desde que todos cantan yo también quiero cantar cantándome he de morir cantándome ande a enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno padre desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar ahora vamos a poner otro fragmento en el siguiente fragmento vamos a ver como habla de sí mismo de su condición social como desierta desierta del ejército y como se va a su casa y cuando llega no hay rancho ni tiene familia ni nada entonces él se queja y se revela y dice que va a ser malo a partir de ese momento pero esas trampas no enriedan a los zorros de mi laya que el ministro venga o vaya poco le importa a un matrero yo también dejé las rayas en los libros del pulpero nunca fui gaucho dormido siempre pronto siempre listo yo soy un hombre que Cristo que nada me ha acobardado y siempre salí parado en los trances que me he visto desde chiquito gané la vida con mi trabajo y aunque siempre estuve abajo y no sé lo que es subir también el mucho sufrir suele cansarnos barajo en medio de mi ignorancia conozco que nada valgo soy la liebre o soy el galgo así un los tiempos andan pero también los que mandan debieran cuidarnos algo una noche que he reunido estaban en la carpeta empinando una limesa el jefe y el juez de paz yo no quise aguardar más y me hice humo en un sotreza para mí el campo son flores desde que libre me veo donde me lleva el deseo allí mis pasos dirijo y hasta en las sombras de pico que a donde quiera rumbeo entro y salgo del peligro sin que me espante el estrado no aflojo al primer amago ni jamás mi gaucho lerdo soy pa rumbear como el cerdo y pronto cae a mi parro volví al cabo de tres años de tanto sufrir añudo receptor pobre y desnudo a procurar suerte nueva y lo menos que el perudo enderece pa' mi cueva no hallé ni rastro del rancho solo estaba en la tafera por Cristo si aquello era pa' enlucar el corazón yo jure yo jure en esta ocasión ser más malo que una fiera quien no sentirá lo mismo cuando así padece tanto puedo asegurar que el llanto como una mujer largué ay mi dios de ahí me quedé más triste que el jueves tanto solo se oí los maullidos de un gato que se salvó el pobre se guareció cerca en una vizcachera bueno pues aquí finaliza la muestra del gaucho Martín Fierro se me olvidó mencionar que el el habla que utiliza el lenguaje que utiliza en esta poesía en estos poemas es el es el habla vulgar que utilizarían los gauchos en realidad y visto visto esto damos paso a continuación al modernismo y Rubén Darío y Rubén nos va a hacer la introducción a Rubén Darío bueno antes de comenzar con la introducción de Rubén Darío sí que me gustaría decir como bien has dicho Victoria que en una hora es imposible ver con profundidad todo lo que todo lo que abarcó esta literatura hispanoamericana que es muy importante tanto para por la influencia en la literatura española y solo quería recalcar eso que es imposible ver todo con profundidad y por eso vamos a recitar los fragmentos los poemas que más nos han gustado de cada autor y bueno vamos a comenzar con Rubén Darío Rubén Darío nació en Metapa en 1867 y murió en León en 1916 fue poeta pero además de poeta fue periodista y diplomático y fue considerado por muchos un genio dentro de la poesía nicaragüense en particular y de la literatura española en general ya que fue como bien creo que sabréis el iniciador del modernismo del movimiento llamado el modernismo en el que reflejó unas características especiales como una ampliación musical una diversidad de atmósferas también una melodía interior que ya veréis a través de los diferentes versos que vamos a recitar la naturaleza que es muy importante en este movimiento y Rubén Darío le impregna de unos resultados musicales y coloristas también con pequeños reflejos mitológicos y con una gracia mesurada también en todos sus versos todo esto lo consiguió plasmar en la primera obra que se considera dentro del modernismo la que con la que inició este movimiento que él la denominó bajo el título de azul nosotros nos vamos a centrar en su parte lírica que él la llamó el año lírico en esta obra pues recurre a la naturaleza melódica una adjetivación nueva que sobre todo pues contribuye a la melodía y a un ritmo interior con unos versos como ya he dicho también coloristas y musicales donde nos va a presentar paisajes silvestres y todo con relación a un mundo clásico que nos va a sugerir en abundantes ocasiones sensaciones eróticas y además potenciando esa gracia mesurada también vamos a recitar algunos de los poemas que incluyen azul pero no me gustaría dejar atrás uno de los poemas que seguramente cuando lo recitemos os sonará que es el con el que él se inició en la poesía a sus 13 años y se llama Una lágrima este poema lo publicó en el diario nicaragüense llamado El termómetro y lo va a recitar Victoria mi compañera Victoria Si en una lágrima pudiera decirte todos los sueños que en mí se han frustrado todas las cosas que simplemente quedaron en el pasado aquellos momentos que junto a ti he disfrutado Si en una lágrima pudiera decirte las cosas que por ti he sentido los momentos que contigo he vivido las veces que a tus palabras yo inclinaba mi oído Si en una lágrima pudiera decirte lo mucho que me duele esta situación el vacío que estás dejando a este pobre corazón las cosas que alguna vez tuvieron mucho valor Pues si una lágrima por ti he derramado no tenía palabras que decir quizá no tenía alternativa una lágrima llorada por ti fue mi única salida el consuelo que necesitaba una lección más que me enseña la vida Bueno pues ahora sí vamos a comenzar con la primera obra modernista publicada en 1888 y que ya he mencionado que se llamaba Azul y esta musicalidad que ahora os vamos a recitar nos va a arrastrar a todos por unos paisajes muy bellos nos va a encaminar hacia las estaciones que hemos escogido los poemas centrados en las cuatro estaciones y esta representación colorista ese vigor sensual nos va a trasladar al amor manifestado a través del duelo también y una melancolía que dará lugar a lo que conocemos como el invierno ese tiempo invernal también lo representa magníficamente que lo conjuga sobre todo con el llanto y vamos a comenzar por el primer poema que se titula Primaveral Mes de rosas van mis rimas en ronda a la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas Amada, ven el gran bosque es nuestro templo allí ondea y flota un santo perfume de amor el pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como a un alba y las encinas robustas altas soberbias cuando tú pasas agitan sus hojas verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una reina oh amada mía es el dulce tiempo de la primavera mira en tus ojos los míos da el viento la cabellera y que bañe el sol ese oro de tu sabaje y espléndida dame que apriete mis manos las tuyas de rosa y seda y ríe y muestre en tus labios su púrpura húmeda y fresca voy a decirte rimas tú vas a escuchar risueña si acaso algún ruiseñor viniese a toposarse cerca y a contar alguna historia de ninfas rosas o estrellas tú no oirás notas ni trinos si enamorada y regia escucharás mis canciones fija en mis labios que tiemblan oh amada mía es el dulce tiempo de la primavera allá hay una clara fuente que brota de una caverna donde se bañan desnudas las blancas ninfas que juegan ríen al son de la espuma y enden la linfa serena entre polvo cristalino esponjan sus cabelleras y saben himnos de amores en hermosa lengua griega que en glorioso tiempo antiguo pan inventó en las florestas amada pondré en mis rimas la palabra más soberbia de las frases de los versos de los signos de esa lengua y te diré esa palabra empapada en miel y blea oh amada mía en el dulce tiempo de la primavera van en sus grupos vibrantes revolando las abejas como un aureo torbellino que la blanca luz alegra y cubre el agua sonora pasan radiantes ligeras con sus alas cristalinas las irisadas libélulas oye canta la cigarra porque ama al sol que en la selva su polvo de oro tamiza entre las hojas espesas su aliento nos da en un soplo fecundo la madre tierra con el alma de los cálices y el aroma de las hierbas ves aquel nido hay un ave son dos el macho y la hembra ella tiene el buche blanco él tiene las plumas negras en la garganta al gorjeo las alas blandas y trémulas y los picos que se chocan como labios que se besan el nido es cántico el ave incuba el trino oh poetas de la lira universal el ave pulsa una cuerda bendito el calor sagrado que hizo reventar las yemas oh amada mía en el dulce tiempo de la primavera mi dulce musa delicia me trajo una ánfora griega cincelada en alabastro de vino de naxos llena y una hermosa copa de oro la base henchida de perlas para que bebiese el vino que es propicio a los poetas en la ánfora está Diana real orgullosa y esbelta con su desnudez divina y en su actitud cinegética y en la copa luminosa está Venus citerea tendida cerca de Adonis que sus caricias deseña no quiero el vino de naxos y el ánfora de esas bellas y la copa donde ciclia al gallardo Adonis ruega quiero beber el amor solo en tu boca bermeja oh amada mía en el dulce tiempo de la primavera ahora comenzamos con Estival para un segundín que dicen por el por el facebook que dice Oscar Millán que algo suena mal y Yolanda dice que cuando empieza a hablar Rubén no sé por qué se te empieza a escuchar mal luego luego bien yo te escucho también así hay veces que por lo que sea al principio te escucho mal pero solo tres palabras ¿sabes? entonces seguimos y no sé por qué pasará eso pero sí yo también lo recibo así algunas veces ¿sabes? pero bueno que luego enseguida son como que se pierden dos o tres palabras pero continuamos vale no sé de qué depende eso pero bueno gracias a Yolanda y a Oscar por avisarnos que nos gusta saber cómo nos escucháis claro sí sí bueno empezamos con Estival el primero la tigre de Bengala con su lustrosa piel manchada trechos está alegre y gentil está de gala salta de los repechos de un ribazo al tupido carrizal de un bambú luego a la roca que se yerre a la entrada de su gruta allí lanza un rugido se agita como loca y eriza de placer su piel y resulta la fiera virgen ama es el mes del ardor parece el suelo rescoldo y en el cielo el sol inmenso llama por el ramaje oscuro salta huyendo el canguro la boa se infla duerme se calienta la torre y la lumbre el pájaro se sienta a reposar sobre la verde cumbre siéntense vaos de horno y la selva indiana en las alas del bochorno lanza bajo el sereno cielo un soplo de sí la tigre ufana respira a pulmón lleno y al verse hermosa altiva soberana le late el corazón se le hincha el seno contempla su gran zarpa en ella la uña de marfil luego toca al filo de una roca y prueba y lo rasguña mírase luego el flanco que azota con el rabo puntiagudo de color negro y blanco y móvil y gelpudo luego el vientre enseguida abre las anchas fauces sanzanera como reina exige pasallaje después tus vea la piedra exhala agua un rugido callado escuchó con presteza volvió la vista de uno a otro lado y chispeó su ojo verde y dilatado cuando miró de un tigre la cabeza surgir sobre la cima de un collado el tigre se acercaba era muy bello gigantesca la talla el pelo fino apretado el lijar robusto el cuello era un don Juan felino en el bosque y le muestra los blancos dientes y luego la árbola con don aire la cola al caminar se vía su cuerpo ondear con garbo y bizarría se miraba los músculos hinchados debajo de la piel y se diría ser aquella alimaña un rudo gladiador de la montaña los pelos erizados del labio relamía cuando andaba con su pecho chafaba la hierba verde y muelle y el ruido de su aliento semejaba el resollar de un fuelle él es él es el rey cetro de oro no sino la ancha garra que se hinca recia en el textud del toro y las carnes desgarra la negra águila enorme de pupilas de fuego y corvo pico relumbrante tiene a aquilón la sondra las ondas y tranquilas aguas el caimán el elefante la cañada y la estepa la víbora los juncos por dotrepa y su caliente nido del árbol suspendido el ave dulce y tierna que ama la primera luz él la caverna no envidia al león lacrín ni al potro rudo el casco ni al membrudo hipopótamo el lomo corpulento quien bajo los ramajes de copudo va o va ruge al viento así va el orgulloso llega al haga corresponde al tigre que le espera y con caricias las caricias pagan en su salvaje ardor la carnicera después el misterioso tacto las impulsivas fuerzas que arrastran con poder pasmoso y oh gran pan el idilio monstruoso bajo las vastas selvas primitivas no el de las musas de las blancas horas suaves expresivas en las rientes auroras y en las azules noches pensativas sino el que todo enciende anima exalta polen sabia color nervio corteza y en torrentes de vida brota y salta del seno de la gran naturaleza pasamos a la segunda parte del poema el príncipe de Gales va de caza por bosques y por cerros con su gran servidumbre y con sus perros de la más fina raza acallando el tropel de los vasallos deteniendo traillas y caballos con la mirada inquieta contempla a los dos tigres de la gruta a la entrada requiere la escopeta y avanza y no se inmuta las fieras se acarician no han oído tropel de cazadores a esos terribles seres embriagados de amores con cadenas de flores se les hubiera uncido a la nevada concha de Citeres o al carro de Cupido el príncipe atrevido adelanta se acerca ya se para ya apunta y cierra un ojo ya dispara ya el alma el estruendo por el espeso bosque ha resonado el tigre sale huyendo la hembra queda el viente desgarrado oh va a morir pero antes débil yerta chorreando sangre por la herida abierta con ojo dolorido miró a aquel cazador lanzó un gemido con un aire de mujer y cayó muerta ahora la tercera parte aquel macho que huyó bravo y zahareño a los rayos ardientes del sol en su cubil después dormía entonces tuvo un sueño que enterraba las garras y los dientes en vientres sonrosados y pechos de mujer y que engullía por postres delicados de comidas y cenas como tigre goloso entre golosos unas cuantas docenas de niños tiernos rubios y sabrosos bueno empezamos con otoño autumnal se llama esta vamos por la mitad prácticamente de Rubén Darío Rubén pareja te has dado cuenta que no nos va a dar tiempo si pues si quieres leemos un poco de autumnal y luego por donde nos quedamos continuamos porque nos quedan tres autoras bastante interesantes y bueno pues hacemos un poco de más de Rubén Darío pero es que tampoco nos va a dar ni tiempo a terminarlo porque para hacerlo deprisa y mal pues claro se quiere hacer un trocito y luego bueno pues a ver cómo lo enlazamos ¿vale? vale en las pálidas tardes hierran nubes tranquilas en el azul en las ardientes manos se posan las cabezas pensativas a los susurros a los dulces sueños a las tristezas íntimas a el polvo de oro que en el aire flota tras cuyas ondas trémulas se miran los ojos tiernos y húmedos las bocas inundadas de sonrisas las crespas cabelleras y los dedos de rosa que acarician en las pálidas tardes me cuenta un hada amiga las historias secretas llenas de poesía lo que cantan los pájaros lo que llevan las brisas lo que vagan las nieblas lo que sueñan las niñas Rubén de los cuatro primeros versos no te escucha nada en las pálidas tardes me cuenta un hada amiga las historias secretas llenas de poesía lo que cantan los pájaros lo que llevan las brisas lo que vagan las nieblas lo que sueñan las niñas una vez sentí el ansia de una sed infinita dije al hada amorosa quiero en el alma mía tener la aspiración honda profunda, inmensa luz, calor, aroma, vida ella me dijo ven con el acento con que hablaría un arpa en él había un divino aroma de esperanza oh sed del ideal sobre la cima de un monte a medianoche me mostró las estrellas encendidas era un jardín de oro con pétalos de llama que titilan exclamé más la aurora vino después la aurora sonreía con la luz en la frente como la joven tímida que abre la reja y la sorprenden luego ciertas curiosas mágicas pupilas y dije más sonriendo la celeste hada amiga prorumpió y bien las flores y las flores estaban frescas lindas empapadas de olor la rosa virgen la blanca margarita la azucena gentil y las volúbilis que cuelgan de la rama estremecida y dije más el viento arrasaba arrastraba rumores ecos risas murmullos misteriosos aleteos músicas nunca oídas el hada entonces me llevó hasta el velo que nos cubre las ansias infinitas la inspiración profunda y el alma de las liras y los rasgó allí todo era aurora en el fondo se vía un bello rostro de mujer oh nunca piérides diréis las sacras dichas que en el alma sintiera con su vaga sonrisa más dijo el hada y yo tenía entonces clavadas las pupilas en el azul y en mis ardientes manos se posó mi cabeza pensativa ¿qué hacemos Rubén? ¿seguimos con Invernal o lo dejamos? lo que quiera porque son las 8 ya es largo no pues es largo podemos dejar para la siguiente sesión cuando hagamos que a lo mejor no es tampoco es que muy largo no 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 lo empezamos porque lo vamos no y luego queda pensamiento de otoño pues no la semana que Rubén ¿qué proponemos? ¿la continuación de esto o ya el club de lectura? pues podríamos enlazar esto ¿no? para no dejarlo mucho tiempo venga vale pues me parece bien pues les damos una semana más para el club de lectura para que se lean quienes quieran el sí el bueno explícanos un poco lo del club de lectura no sé si habrá alguien nuevo pero por encima bueno pues en el club de lectura tenemos el alba de de viernes santo de Emilia Pardo Bazán y lo que queremos hacer para próxima convocatoria que ya os diremos es pues presentar aquí hablar sobre sobre el relato de Emilia Pardo Bazán que es muy cortito os animamos a leerlo también hay una parte del club de lectura que también es para un público más infantil por si tenéis a alguien o conocéis a alguien que que tenga niños y quieran participar es muy interesante porque es un pequeño relato de Gloria Fuertes y os animamos también porque hay una actividad muy muy propia para los niños como es dibujar y que también puede ser que les guste si si lo queréis compartir con nosotros nos lo podéis enviar a nuestro correo electrónico y bueno pues para el público más adulto juvenil pues sabíamos pensado en eso en el relato de Emilia Pardo Bazán y bueno pues esperamos que os animéis y ya os convocaremos para pues reflexionar comentar y hablar sobre ese relato aquí en pues en un vídeo en directo también bueno pues dicho esto nos despedimos hasta el domingo que viene y continuaremos con la literatura bueno con la poesía hispanoamericana y quizá ampliemos un poquito porque claro nos queda terminar Rubén Darío luego di el nombre de las tres autoras Rubén a ver si les suena o quieren ir adelantando algo ¿sabes? di los nombres pues a lo mejor por qué no pueden ir mirando quien quiera algo sobre ellas sí quien quiera puede mirarlo pues vamos a tratar a María Eugenia Baz Ferreira Delmira Agustini y Alfonsina Storni lo único que bueno añadiremos alguno más ya del siglo XX para para enlazar un poco con este terminaremos Rubén Darío y trataremos esas tres poetas también bueno pues si alguien quiere hacer algún comentario me voy al Facebook a mirar si alguien quiere hacer algún comentario bueno en principio lo único que han dicho Rubén era lo del sonidillo tuyo al empezar que hay veces que se te perdían dos o tres palabras sí puede ser bueno salvo eso no hay más comentarios y por aquí por el ¿cómo se llama esto? por el el Meet si alguien quiere decir algo hacer algún comentario pues a tiempo está y si no pues nos despedimos no es un comentario a ver el sonido no puede hacer otra cosa porque es que de vez en cuando pues se corta un pelín ya ya claro pero bueno está bien que nos lo habitáis porque así por lo menos sabemos una cosa es ya que por ejemplo empieza y sigue de continuo y otra cosa era solamente cuando cambiaba sí sí era el cambio sí bueno pues muchas gracias Sebastián muchas gracias Sebastián bueno pues nos vamos hasta luego que tengáis una buena semana ya fase 1 para los que estén en Castilla-La Mancha y los demás no sé en qué fase estáis pero bueno paciencia a todos y mucha mucha precaución entonces el domingo entonces el domingo que viene actuamos nosotros ¿no? ¿cómo que actuamos nosotros? gracioso digo los espectadores que ya actuamos nosotros eh actúas cuando queráis y ya estás actuando tú quieres actuar Sebastián yo te dejo que actúes claro si alguien quiere y se anima a recitar también si alguien quiere recitar algo no hay problema vamos vamos despacio no pero bueno que es una opción que no aquí estamos porque queremos como comentaba lo de relatos de Emilia Pardo Bazán y demás que para comentarlos y opiniones de cada uno y demás digo que entonces ya entonces entramos nosotros ahí un poco sí pero ya es a la siguiente porque el domingo que viene queremos terminar con esto al siguiente que no sabemos en qué fase estaremos pero bueno que no volvamos para atrás no 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 pues esperemos que no que esto está siendo un poco durillo bueno pues esto puede ser reversible también puede pasar una fase y si luego se complica la cosa otra vez va atrás sí pero bueno vamos a pensar que todo el mundo lo vamos a hacer bien y que no va a pasar eso pero que pero que es una posibilidad esperemos esperemos que todo el mundo lo haga bien que si no eso volvemos para atrás bueno pues nos emplazamos al domingo que viene a continuar con esto terminando la literatura hispanamericana y al siguiente domingo es decir dentro de dos domingos ya intervení como dice Sebastián ¿eh? sí aquí lo que vamos a ver esto viendo un poco que cada poeta lleva la poesía a su estilo y a su vocabulario a todo siempre siempre la poesía bueno la poesía la creación literal la personalizan directamente cada cada nota tiene su personalidad pero porque quieren quieren conseguir algo a través de ella por ejemplo Alonso quiere reflejar una idea que es que también los caciques se pelean entre ellos hay una la guerra y en la violencia que genera que llegaran los españoles ahí porque claro luego entre ellos los caciques también pelean por el poder entonces es una lucha pues horrorosa de violencia de unos contra otros y él es lo que quieren mencionar Bernardo Valbuena bueno pues Bernardo Valbuena también perdió muchas cosas pero él para él el espíritu mexicano del nacional y del valor de su gente la acogida que le hicieron a él cuando era pequeño pues para él eso es lo que vale y es lo que resalta y Sol Juan en el de la Cruz ya te digo que que ella casi todo eran por encargos entonces si estás trabajando estás en la corte del virrey que sea tienes que agradar al virrey porque si no pues desciendes ella tenía ahí de todo estaba bien cuidada bien protegida bien alimentada y bueno hasta que luego ya se fue al convento que por cierto estuvo en dos estuvo con la me parece que fue con las carmelitas pero ahí estuvo muy poco tiempo porque era la vida tan dura que no le daba tiempo a estudiar y a vivir y a leer así que se cambió con los jerónimos se cambió de camino lo que pasa que todo va basado en la vida real claro los poetas narran la vida real y o no o no o según por ejemplo mira lo del gaucho el martín fierro no había ningún gaucho que se llamara martín fierro es un personaje que se crea y entonces coge la figura coge algo abstracto que es una figura de un gaucho como puede ser cualquier otro le pone el nombre y le hacen como si fuéramos una biografía que la cuenta él mismo pero la cuenta la voz narradora no la está contando el narrador porque a Miguel a Miguel ¿cómo era? Miguel no me acuerdo ahora con el hecho no lo tengo apuntado eso no le ha ocurrido de hecho luego al final acabo siendo hasta político Hernández que no me sale el nombre de Pila y entonces hay cosas que si son reales es una mezcla un poco una mezcla una fusión entre lo que quieren contar la realidad el lenguaje de la época el estatus social que tuviera cada uno y luego por ejemplo con la literatura gaucha pues es una reivindicación de por qué tienen la idea de que son tan violentos pero luego al final pues dicen bueno son violentos parecen malos pero no son tan malos entonces es un poco jugar como un lavado de cara parece malo pero no son tan malos porque hay peores todavía claro porque ahora tú me haces falta y si tú me haces falta y tú estás ahora aliado conmigo es como los políticos si tú estás aliado conmigo pues bueno pues luchamos por lo mismo y ya no puedo ser tan malo porque si tú fueras malo y yo estoy contigo los dos somos malos claro estoy ya significándolo mucho pero que al final todo va por intereses y luego la literatura lírica la poesía lírica es la poesía de la emoción que es sobre todo también lo que escribe Sos Juana por eso habla del abandono del amor y de otras facetas de la época del colonialismo muy relacionado con Alonso de Arcilla también está el relato de Esteban Echeverría que es el matadero que es lo que has contado tú Victoria más o menos es muy interesante porque se ve la lucha entre dos bandos entre un bando que quiere seguir con el caciquismo y un bando que está más próximo a los conquistadores a los que estaban colonizando está muy bien y si alguien lo quiere leer también Sebastián si lo quieres leer está muy muy bien representa ya te darás cuenta no quiero hacer spoiler pero lo representa muy bien esa lucha entre dos bandos pero eso de quién era el relato ese Esteban Echeverría Esteban ¿y cuál relato era? El matadero Muy bien Bueno voy a tener material el que quiera adelantar un poquito para la semana que viene Oye tenemos material pero por todos sitios Ya Tiene una cosa y otra Bueno pero está bien tendría algo que hacer que si no nos aburrimos Las tres poetas que vienen ahora son bastante importantes también Sí Un ratillo en una cosa otro ratillo en otra Guay Nos vayan ya pronto Venga hasta luego Venga hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!